...de las medidas concretas propone para modernizar el poder judicial y qué opina del método para la designación de sus miembros, especialmente de los ministros de la Suprema Corte. Sin duda tenemos que dar pasos en la materia de modernización del sistema judicial de nuestro país que garantice realmente que se aplique justicia pronta y expedita. Se ha hecho una reforma constitucional en 2008 que lamentablemente en el país a cuatro años de distancia no se ha aplicado para aplicar la justicia de manera oral, como ya ocurre hoy en el Estado de México. Es claro que la forma en que son electos los ministros de la Suprema Corte es a través de forma indirecta por el Senado de la República, lo cual me parece correcto, de lo contrario estaríamos partidizando la justicia en nuestro país. Creo que la elección de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia a través de la propuesta del Ejecutivo y la confirmación por parte del Senado de la República es una forma que respete el equilibrio de poderes y sobre todo garantiza que quienes sean responsables de esta tarea cumplan con el perfil correspondiente. Señor López Obrador, déjeme referirle a la información que usted ha señalado que es totalmente falsa, lo cual no debiera sorprendernos de usted porque suele recurrir, y no de manera franca, a la mentira de manera reiterada. La información que usted ha presentado es de una publicación y de una revista que de manera especulativa y sin ningún sustento alguna vez señalara. Y cómo, perdón que se lo diga, cómo refiere usted a hablar de corrupción cuando el círculo cercano a usted estuvo involucrado en actos de corrupción. Déjeme mostrarle de igual forma una fotografía de René Bejarano, quien fue sorprendido con fajos de billetes, con ligas, y que la noticia de aquel entonces claramente señaló que usted sabía de lo que él estaba haciendo. Muchas gracias. Y la primera réplica para Andrés Manuel López Obrador. Esta información es publicada, hay hasta un libro, está a detalle en qué Televisa va a apoyarle, desde luego en publicidad, existe esta información. Acerca de lo que dice de Bejarano, le agregaría también Ponce, fíjese cómo son las cosas, cómo es este mundo. Ponce, secretario de Finanza en el tiempo que fui jefe de gobierno, está en la cárcel, lleva ocho años, Bejarano también fue a la cárcel. Y usted, que fue secretario de Administración de Montiel, está aquí, de manera inexplicable, o explicable si vemos lo que voy a mostrar ahora. Los que mandan en el país escogieron a Peña Nieto para proyectarlo. ¿Quiénes son los que le están impulsando? ¿Quiénes son los jefes, los padrinos de usted? También esto no se va a ver en televisión. Porque está al revés. ¿Ah, sí? Está bueno. Es el mundo al revés. Mire. Muy bien. Y tiene la palabra, tiene la palabra, adelante, adelante. Ya se acabó. Se terminó el tiempo y vamos ahora con Josefina Vázquez Mota. Muchas gracias, Lupita. No solamente me parece fundamental, junto con estas propuestas que se han hecho, consolidar la autonomía del Ministerio Público. Los ciudadanos que me están escuchando deben volver a confiar en el Ministerio Público como una instancia que los va a defender. Necesitamos triplicar casi el número de ministerios públicos y tener sobre ellos una supervisión y una capacitación cada vez mayor y mejores abogados para que metan a los criminales a la cárcel. Hace algunos meses la sociedad mexicana se conmovió. Desapareció una niña y después apareció muerta. Primero nos conmovimos y después nos horrorizamos. Nos horrorizamos al ver la manera tan sucia en que se manejaron los procesos de investigación. Nos horrorizamos al ver la manera tan burda en que no se ha informado cabalmente a la población. De ese dolor pasamos al horror, en un estado de altos feminicidios donde las mujeres tienen muy poco que hacer para defenderse. El caso de la niña Paulette sigue siendo un misterio. Hoy el gobernador, ex gobernador, candidato del PRI tendrá oportunidad tal vez de aclararlo. En materia de justicia lo más importante es no ser parte del crimen organizado. Condición indispensable. Muchas gracias. Gabriel Lecuadri, adelante. Sí, es increíble que los políticos no se interesen por las prioridades del país y sigan echándose lodo unos a otros. Mientras, en México el 92% de todos los delitos no se persiguen y el 98% quedan impunes. Y este nivel de impunidad parece que no les importa. De hecho, la reforma penal no se ha aplicado en la mayor parte de los estados de la República por culpa de los políticos, porque no han puesto los recursos, el empeño y la voluntad política para llevar a cabo esta trascendental reforma. Desde luego que esta reforma, como ya se ha comentado aquí, implica la autonomía de los ministerios públicos, de los defensores del pueblo. Implica también la creación de una policía científica. Sin policía científica no puede haber persecución de los criminales, no puede haber castigo a los criminales. Y también implica los juicios orales y la vigilancia misma sobre los jueces para que no se corrompan. Todo esto es fundamental para reducir los niveles de inseguridad en nuestro país. Pero, en fin, parece que todo esto a los políticos no les interesa, no es algo relevante para ellos. Yo propongo que a los estados que no cumplan con ejecutar la reforma penal hasta sus últimas consecuencias, que les retiren o les retengan las participaciones y aportaciones federales para castigar a los gobernadores que no cumplen con esta prioridad y con esta demanda del pueblo, para castigar a los políticos que no nos hacen caso a los ciudadanos y siguen discutiendo entre ellos. Muchas gracias. Y cerramos con la contraréplica de Enrique Peña Nieto. Bueno, parece insuficiente el tiempo del que dispongo para realmente poder responder a quienes pareciera se hubiesen puesto de acuerdo, PAN y PRD nuevamente, porque vienen el día de hoy con la navaja muy afilada y dando poco espacio, ellos teniendo el doble de tiempo que un servidor para presentar las propuestas. Dejo muy en claro mi compromiso para realmente impulsar la modernización dentro del Poder Judicial de la Federación con mayores recursos y lograr realmente el implantar los juicios orales penales que nos permita que este Poder Judicial realmente cumpla con la máxima que marca nuestra Constitución de dictar justicia pronta y expedita. Le quiero responder adicionalmente a López Obrador que el caso del licenciado Montiel fue turnado en su momento a la Procuraduría General de la República, la cual fue encargada de deslindar las responsabilidades correspondientes. Y solo señalo otro caso, señor López Obrador, que verdaderamente me parece impropio de un partido, el que hablando y enarbolando la bandera de la justicia y de la legalidad y del combate al crimen organizado, se olvida que uno de los suyos fue llevado en una cajuela, introducido a la Cámara de Diputados para que asumiera el fuero Julio César Godoy, que le recuerdo hoy es un prófugo de la justicia. De tal suerte que este discurso de legalidad... Gracias, muchas gracias. Y el tercer subtema corresponde a Andrés Manuel López Obrador. El subtema es Fuerza del Orden. Y la pregunta... ¿Mantendrá a las Fuerzas Armadas realizando tareas de seguridad pública y cuál debe ser su papel en la lucha contra el crimen organizado? Le recuerdo que tiene dos minutos para responder. Yo creo que el Ejército es una institución fundamental para nuestro país. Tenemos que cuidar esa institución. Tenemos que tener una muy buena policía nacional, federal. Desde luego, esto va a implicar formar a esa policía, adiestrarla, sobre todo moralizarla. Y en esa medida de que tengamos esta policía, tiene que irse aliento el Ejército de las calles. Pero hay que cambiar sobre todo la estrategia en todo lo que tiene que ver con el combate al crimen organizado. Primero, se tienen que atender las causas del delito. Tiene que haber trabajo, tiene que haber bienestar, tiene que haber atención a los jóvenes. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Tiempo que me queda. Nada más, miren las coincidencias. Esta es la campaña del 88, Salinas, el 88. Mi compromiso, ¿le suena esto? Mi compromiso con Durango, que iba a ser la carretera, por ejemplo, Durango-Mazatlán, llevan 24 años. Él no la inició y todavía no termina en esa carretera. Luego dice, voy a hacer un estudio de factibilidad para construir el ferrocarril en Durango. Y yo creo que le entregó el estudio de factibilidad a Cedillo, porque lo que hizo Cedillo fue vender los ferrocarriles nacionales. Necesitamos, por eso, que haya un verdadero cambio, hablar con la verdad, ya basta de mentiras. Aquí está mi compromiso y mi compromiso y mi compromiso. Puras mentiras, pura publicidad. Y así quieren imponer a Peña Nieto. Muy bien, muchas gracias. Y la primera réplica para Josefina Vázquez Mota. Adelante. Gracias, Lupita. Sin duda, el caso de la niña Polet seguirá siendo un misterio. Quiero plantear a los mexicanos lo siguiente. He caminado México y he sentido lo que las madres de familia me han pedido. He escuchado el reclamo de paz y de justicia. Vamos a reconstruir la paz enfrentando a los criminales que son quienes provocan la violencia. Quiero compartirles cómo. Con esta Policía Nacional de Disciplina Militar. Si un gobernador no quiere hacerse responsable, yo enviaré a esta policía para que sus familias estén seguras. Hago un reconocimiento a las Fuerzas Armadas por la valentía con que han estado al lado de los ciudadanos. Vamos a trabajar sin duda para que los gobernadores cumplan también con su responsabilidad. Los cuatro delitos que más agravian están el robo, el homicidio, la extorsión y el secuestro son también parte de su responsabilidad. Quiero este México de certeza. Quiero este México donde las comunidades estén dominadas por los ciudadanos y por policías que sean parte de esta comunidad. Creo que tenemos sin duda que abrir el espacio a los ciudadanos. Cinco espacios ciudadanos para el Consejo Nacional de Seguridad donde ustedes tengan presencia, voz y voto. Es el tiempo de los ciudadanos. Muchas gracias. Y tiene la palabra Gabriel Cuadri. Desde luego que es fundamental hacer cambios en la estrategia contra la delincuencia organizada y en general contra la delincuencia. Uno de ellos es la inteligencia. El viernes pasado en la reunión del G20 el expresidente español Felipe González nos comentaba que de acuerdo a su experiencia y a lo que él ha visto en el mundo, 85% de la eficacia en el combate a la delincuencia organizada y al terrorismo es inteligencia. Y el otro 15% es operación, realmente operación de las fuerzas policiacas. Y resulta que hace 12 años el gobierno mexicano prácticamente desmanteló al CISEN, al Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional, y abandonaron muchísimo notablemente los temas de inteligencia para combatir a la delincuencia. Y me parece que ese es un error gravísimo. El otro cambio fundamental que hace falta en materia de combate a la delincuencia es el enfoque expresamente regional. Hoy en México el 70% de los homicidios por crimen organizado se cometen solamente en siete estados. Y el 44% se dan solo en 17 municipios. Es algo, es una altísima concentración. Es fundamental darle esta visión territorial al combate contra la delincuencia organizada. Que la gente de Veracruz, de Los Tustlas, de Las Huastecas, de Nuevo Laredo, de Durango y de la costa de Michoacán recupere en su tranquilidad a través de esta estrategia regional y con inteligencia. Muchas gracias. Adelante, por favor, Enrique Peña Nieto. Josefina, qué lamentable que quiera usted revivir su campaña en la muerte de una niña, lucrando con un lamentable accidente que enlutó a un hogar y que usted pretende realmente sacar ventaja política de este hecho. Solo quiero referirle que la información precisa sobre este caso está en la página de internet de un servidor que tiene un vínculo precisamente con la información que en su momento la Procuraduría de Justicia del Estado puso a disposición de toda la población para conocer en detalle el caso al que me he referido. Segundo, tiene usted razón, Andrés Manuel, soy el candidato del compromiso. Lo fui como gobernador del Estado de México. Me comprometí a cumplir compromisos en mi Estado y al término de mi gestión todos fueron cumplidos. Y hay acreditación puntual, fehaciente, que así lo señala. Sobre el tema que nos ocupa y ante la falta de tiempo que mis compañeros tienen el doble, déjame decir que mi compromiso para restablecer el orden y la paz en nuestro país pasa por mantener por ahora a las fuerzas del orden, al Armado y al Ejército donde se necesita. Así me he comprometido para hacerlo en Veracruz, lo habré de hacer para Tamaulipas, para Coahuila, para Guerrero, para Michoacán. Estados que obviamente no pueden retirarse al Ejército, hasta en tanto no haya condiciones óptimas para que el Ejército gradualmente regrese a sus cuarteles. Muchas gracias. Y cerramos con la contrarréplica de Andrés Manuel López Obrador. Compromisos del Estado de México. ¿Qué hizo usted realmente? Privatizar todos los servicios públicos, entregar concesiones para las carreteras, privatizó hospitales. Eso es lo que usted hizo. Le entregó a una empresa española la construcción del segundo piso de paga. Yo construí un segundo piso cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México. De ahí nos copió, con la diferencia de que aquí no se paga por el segundo piso. En el Estado de México, yo creo que con este dato es más que suficiente. Hay un millón doscientos mil seres humanos, personas, en pobreza extrema. Ese es el dato que puedo decirle. ¿Y cómo es que ganan las elecciones ustedes, el Estado de México? ¿Cómo ganó Herubiel? Con el apoyo de usted, con la efectiva, engañando a la pobre gente. ¿Qué decía Herubiel? Aquí tengo la información. Miles, millones de estas tarjetas. Yo, Herubiel Ávila, me comprometo a implementar los siguientes programas sociales desde el primer día de gobierno. Y le pedían a la gente que escogiera dos opciones, con la efectiva. Muchas gracias. Muchas gracias. Y vamos al cuarto subtema, que es combate al crimen. Y la pregunta es para Josefina Vázquez Mota. Vamos a leer la pregunta. ¿Y qué propone usted para reducir la violencia en el país? Tiene usted dos minutos para responder. Muchas gracias, Lupita. Quiero decirle a las familias mexicanas que lo más importante para mí es regresar la seguridad y la reconstrucción de la paz. Por eso quiero hacerlo desde dos agendas fundamentales. En primer lugar, la agenda de prevención. Vamos a lograr para los jóvenes de bachillerato la cobertura total al año 2018. Y vamos a abrir un millón y medio de nuevas plazas para aquellos jóvenes que quieran venir a la universidad. Es fundamental invertir en cultura. Creo profundamente que la cultura es un camino de reconstrucción de la paz. Cuando un niño toca un instrumento musical, difícilmente va a tocar un arma. Vamos a recuperar los espacios públicos y la participación de la sociedad civil resulta sin duda indispensable. Pero la otra agenda en la que no voy a rendir a sus familias frente al crimen es con esta Policía Nacional de Disciplina Militar. Vamos también, y es una de mis propuestas, a eliminar el fuero a toda la clase política sin excepción. Y estoy pidiendo que quienes me acompañen logremos la máxima pena a los políticos cómplices del crimen organizado. Cadena perpetua. Como la que debiese tener este ex tesorero del ex gobernador Moreira, hoy prófugo de la justicia y acusado nada más ni nada menos que de lavado de dinero y complicidad con el crimen organizado. Por cierto, no quiero dejar de comentarlo. Vamos a tener que fortalecer las acciones y la economía del campo mexicano para fortalecer a los más vulnerables y a los más pobres. Y también, una de mis propuestas, no es solamente que se acabe el fuero y cadena perpetua, sino quitar plurinominales y la mitad del Senado. Muchas gracias. Si continuamos con las réplicas y contrarréplicas, tienen un minuto con 30 para responder. Y la primera réplica es para Gabriel Cuadri. Sí, si me permiten un comentario breve, especialmente del candidato López Obrador, con respecto a los segundos pisos. Me parece que es inadecuado financiar con recursos públicos una infraestructura que va a ser utilizada por grupos privilegiados, que son los automovilistas, en vez de promover el transporte colectivo. Yo estoy de acuerdo con que estas obras viales sean de cuota. En materia de combate al crimen organizado, creo que debe haber dos estrategias claramente diferenciadas. La primera es una estrategia de lucha frontal contra la delincuencia organizada con toda la fuerza del Estado, fuerzas armadas, la Marina y la Policía Federal. Y la segunda estrategia es el combate a la delincuencia local, al pandillerismo local, que debe estar a cargo de las policías estatales únicas que todo el mundo ha propuesto, que yo propongo, y que los políticos no nos ayudan a construir, no quieren construir policías únicas con mando único en los Estados. Y también, desde luego, en esto es fundamental, ya lo dije y lo repito hasta el cansancio, es desaparecer a las policías municipales, policías municipales que son corruptas, que ganan cuatro o cinco mil pesos, que no tienen capacitación, que tienen jefes que cambian continuamente, que sirven a presidentes municipales que están sólo tres años en el poder, sin poderse reelegir, y que sólo tienen una visión de corto plazo. Por cierto, los políticos también se han negado a votar a favor de la reelección de los presidentes municipales, que es la única manera de garantizar, es una de las formas de garantizar esta seguridad ciudadana. Muchas gracias. Y tiene la palabra Enrique Peña Nieto. Andrés Manuel, yo creo que se burla usted de los mexiquenses y de nuestro sistema democrático a no reconocer el sentido de preferencia que los mexiquenses decidieron en su momento. No se puede usted burlar de más de tres millones de mexiquenses que votaron por el partido que yo represento y que al hacerlo, en alguna forma también emitieron su evaluación a la gestión de mi gobierno, que había cumplido con sus compromisos y de tal suerte que en algo que sé que a usted no le gusta, el día de la elección mi partido ganó con el 65% de la votación. Respetemos nuestra democracia. Para mejorar la seguridad del país es innegable que tiene que haber cambios, porque en los últimos años se ha agravado y ha pasado el indicador de homicidios por cada 100 mil habitantes de 10 a 23. La propuesta que hace la candidata Vázquez Mota me parece relevante. Es cierto, habrá que fortalecer a la Policía Nacional, a una Gendarmería Nacional, que es mi propuesta para fortalecer a las instituciones de los gobiernos municipales que tienen debilidad institucional y una policía estatal única que habré de promover. La gran pregunta que me hago esto que ella propone del partido que hoy gobierna, ¿por qué no lo ha hecho? Y bien coincido con ella. México merece cambiar. México merece ser diferente. Y por ello no pueden seguir gobernando los mismos. Muchas gracias. Seguimos con usted, Andrés Manuel López Obrador. Pues ganan elecciones en el Estado de México porque utilizan dinero a raudales, tienen los medios de comunicación y trafican con la pobreza de la gente. Engañan. Lo de la efectiva es una prueba contundente. ¿Para qué quieren a Peña Nieto en la presidencia los que realmente mandan en el país? La respuesta es obvia. Quieren seguir haciendo jugosos negocios al amparo del poder público. Quieren seguir con la política de pillaje. Además, les ayuda a Peña Nieto porque ha venido diciendo en la campaña que va a privatizar Pemex. Peña Nieto no conoce, no ha leído el artículo 27. Pemex no es del gobierno, es de la nación, es del pueblo de México. Su asesor principal, Videgaray, que también viene del gobierno de Salinas, fue asesor de ASPE, dijo a una publicación en Estados Unidos que la primera acción de Peña va a ser la privatización de Pemex. El regreso del PRI a la presidencia sería como el retorno de Santana, acabarían con todo. Se los puedo asegurar. Va a depender de nosotros, va a depender de los mexicanos. Muchas gracias y escuchamos la contrarréplica de Josefina Vázquez Mota. Cómo no, Lupita. Quiero insistir en que esta agenda debe tener en la prioridad también a las víctimas. La atención a las víctimas resulta fundamental. Yo me comprometo a acatar el mandato tanto de la reforma constitucional de los derechos humanos como esta reforma de atención a las víctimas. Una víctima no puede ser una víctima más. ¿Y por qué, tal como sugiere el candidato del PRI, no se ha hecho todo todavía? Pues tal vez porque siete de cada diez homicidios que se dan por parte del crimen organizado suceden justamente en los gobiernos del PRI. Pues muy probablemente porque se requiere mayor corresponsabilidad y por eso me comprometo a hacerme cargo de los penales mientras que algunos gobernadores estén en complicidad o en omisión como fue la fuga de reos de Apodaca. Por eso, candidato del PRI, el combate al crimen organizado no tiene que ver solo con un propósito de discurso. Tiene que ver con las acciones que ustedes han desarrollado a lo largo del territorio nacional. Recientemente declaró usted en CNN que la ubicación geográfica era lo que determinaba el crimen en los estados del PRI. Qué pena que crea que por vivir en el norte ahí está el crimen organizado. Es complicidad, es homicidio. Muchas gracias. Continuamos con el tercer tema, desarrollo social, que corresponde a Enrique Peña Nieto. El subtema es combate a la pobreza y la desigualdad. Y la pregunta, le recuerdo que tiene usted dos minutos para contestar, ¿qué políticas y o programas pretende aplicar para lograr una disminución en los niveles de pobreza en México? Muchas gracias. Hay que tener presente que lamentablemente en los últimos cuatro años la condición de pobreza del país se ha agravado. Hoy tenemos a 12 millones más de mexicanos en condición de pobreza. Y la mitad de ellos no alcanzan siquiera para comer. Y en total suman 21 millones de mexicanos en pobreza extrema, en pobreza alimentaria. Mi propuesta es muy clara. En primer lugar, emprender una política que nos permita erradicar la pobreza alimentaria. México no puede ser un país moderno en pleno siglo XXI que no acabe con el hambre entre los mexicanos. Y este número se ha incrementado en los últimos cuatro años. También he señalado que será fundamental impulsar un sistema de seguridad social universal que permita realmente beneficios de la seguridad social como es el acceso a la salud, el seguro de desempleo, el seguro de riesgos de trabajo y una pensión para el retiro para toda la población de México. Tenemos que lograr un nivel básico de desarrollo y de bienestar para todos los mexicanos. Y esa es justamente mi propuesta central para combatir la pobreza. Señor López Obrador, déjeme ser muy puntual porque usted no me ha querido escuchar. Nunca he hablado de privatizar a Pemex. He hablado de modernizar a Pemex y de lograr realmente que a través de la participación del sector privado, como ha ocurrido en otros países como Brasil, como Colombia, podamos generar mayor riqueza en beneficio de todos los mexicanos con la participación del sector privado. No significa privatización. Por otro lado, Josefina, quiero ser muy clara y creo que por el tiempo que me queda dejaré mi intervención para un tema que usted abordó en mi siguiente participación. Muchas gracias. Y la primera réplica es para Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo va a combatir la pobreza? Le di un dato, un millón doscientos mil mexiquenses en pobreza extrema. ¿Qué hizo usted? Ahora está planteando de manera demagógica que va a dar pensión a los adultos mayores, también copiando para mentir. Ya basta de mentiras. Miren, amigas, amigos, el primero de julio vamos a decidir si queremos más de lo mismo, más corrupción o si enfrentamos a la corrupción. Ponemos por delante la honestidad o decidimos, cuando menos en lo que toca a nuestra generación, archivar ese precepto moral. Hay que pensarlo bien, por eso estamos informando, para que nadie diga el día de mañana que no sabía. Eso es lo que está realmente en juego. Les recuerdo que tenemos que informarle a nuestros hijos, tenemos que rendirles cuentas el día de mañana. No van a decidir el futuro los niños, nuestros niños, no van a decidir su futuro, lo vamos a decidir nosotros y nadie más. Por eso, actuemos de manera consecuente. Muchas gracias. Tiene la palabra Josefina Vázquez Mota. Gracias, Lupita. He recorrido el país. Lo he caminado y conozco la pobreza. Fui secretaria de Desarrollo Social e impulsé con enorme vigor el programa Oportunidades. Las becas se ampliaron no solamente de primaria a secundaria, las becas se ampliaron de secundaria a bachillerato. En este sentido de una seguridad social más amplio, quiero reiterar lo siguiente. Vamos a eliminar las cuotas obrero patronales para que la generación de empleo sea menos costosa y miles de jóvenes y mexicanos puedan acceder a esto. En mi propuesta de sistema de seguridad social, no solamente tenemos garantizadas las pensiones y este seguro temporal de desempleo. Vamos a dar libertad para que cada mexicano se atienda en el sistema de salud que más convenga y una cuenta bancaria que garantice a los niños en México llegar a la educación superior. El otro lado de la moneda es sin duda la economía. En materia de superación de la pobreza, no olvidaré al campo. Me comprometo a cero pobreza alimentaria. Cero pobreza alimentaria para que nadie carezca de la canasta básica de los alimentos. Y es necesario insistir en las reformas. La otra cara de la política social es la política económica. Y aquí las reformas resultan sin duda también indispensables. Muchas gracias. Adelante, Gabriel Cuadri. Pues ya que se tocó el tema de Pemex, yo sí digo que sí estoy a favor de la inversión privada en Pemex y de acabar con el monopolio en el petróleo. A México no le sirve de nada tener un monopolio que es proclive a la corrupción, que es opaco, que es ineficiente. Tenemos que seguir el ejemplo de Petrobras. Ahí está Petrobras, una empresa exitosa. No tenemos que inventar el hilo negro. Pero en fin, en materia de pobreza, la única forma de acabar con la pobreza a largo plazo, hay que decirlo, sin demagogia, sin populismo, es con crecimiento económico. Y para tener crecimiento económico necesitamos hacer esas grandes reformas que los políticos se han negado a hacer en este país. La reforma energética, la reforma fiscal, la reforma laboral, una profunda reforma educativa. Y esto es algo fundamental. Ahora, en México la pobreza extrema está realmente en el sector rural. Coneval lo dice, 10.6% de los mexicanos en pobreza extrema en el sector rural. Y esto está asociado muchísimo, algo que a los políticos no les importa, a la deforestación y a la destrucción de los ecosistemas del territorio nacional. Y aquí tienen mucho que ver los subsidios perversos que otorga la Secretaría de Agricultura a través del Procampo y del ProGAN, que están induciendo a los campesinos que necesitan sobrevivir, a deforestar, a quemar las selvas y los bosques para poder sobrevivir, para poder sembrar maíz o pastorear ganado. Y además eso los está asumiendo intergeneracionalmente en la pobreza. Estos subsidios hay que cambiar. Muchas gracias. Y cerramos con la contrarréplica de Enrique Peña Nieto. Muchas gracias. Josefina, vuelvo a repetirle lo que a su momento expresé. Porque al escucharle veo varias buenas intenciones, buenos deseos, pero poca capacidad para ejecutar. Y la pregunta, vuélvase, ¿por qué no se ha hecho? Y yo le respondería, México, como usted lo postula, tiene que ser diferente y por eso, insisto, no pueden seguir gobernando los mismos. Y a usted que le ha ocupado hablar hoy de la verdad, déjeme decirle por qué creo que varias de las reformas estructurales no se concretaron, cuando en buena medida eran parte de su responsabilidad como dirigente de la fracción panista dentro de la Cámara de Diputados. Lo señalé al inicio de mi intervención, porque usted estaba ausente, porque usted solamente asistió a una de tres de las sesiones donde hubo votación de importantes reformas. Pongo un ejemplo. El día 23 de marzo, usted no asistió a la Cámara de Diputados, donde no obstante ello, a través de un empleado, acreditó que usted estaba ahí, pasó lista de asistencia, cobró ese día y no lo estuvo en siete de diez ocasiones. Pero supimos a través de la página de Internet dónde realmente se encontraba. Y es justamente lo que voy a mostrar en este momento. Usted estaba en Hidalgo. Y como está, le voy a entregar un legajo donde a través del Internet usted nos informó dónde estaba, no en la Cámara de Diputados. Muchas gracias. El segundo subtema corresponde ahora a Andrés Manuel López Obrador. Le voy a dar lectura y le quiero recordar, candidato, que tiene usted dos minutos para responder. El tema es educación. Y la pregunta, ¿qué medidas implementaría para garantizar el acceso de niños y jóvenes a las tecnologías de información y comunicaciones? Dar todas las facilidades, mejorar la calidad de la enseñanza. Y un instrumento es el que tengan acceso todos los estudiantes al Internet. Pero no pensar en los aparatos, en todos estos programas que se han aplicado, que se han implementado y que quedan ahí arrumbados. Esto se tiene que hacer en acuerdo con maestros, con padres de familia, para que todo este equipo no se deteriore y realmente se utilice. Yo creo que en el fondo lo que tenemos que tomar en consideración es que hay dos opciones, dos proyectos, dos caminos. O más de lo mismo, que ya saben lo que es, no voy a dedicar tiempo a eso, o un cambio verdadero. ¿Qué es el cambio verdadero? El cambio verdadero es terminar con la corrupción, acabar la corrupción. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de sus gobernantes. Eso es lo que ha dado al traste con todo. Esa es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica. Y también en buena medida por la corrupción imperante es que se desató esta crisis de inseguridad y de violencia. Mi propuesta es convocar a todos los mexicanos a poner por delante el valor de la honestidad. Existe este valor en las comunidades indígenas, en los pueblos, en las familias de México, pero no se exalta. Tenemos que poner por delante la honestidad para convertir la honestidad en estilo de vida y en forma de gobierno. Solo así vamos a encontrar la salida como pueblo y como nación. Muchas gracias. Y la primera réplica es para Josefina Vázquez Mota. Con mucho gusto, Lupita. Sí, sí, soy diferente. Y soy muy diferente al candidato del PRI. Por eso es el gobierno que no queremos que regrese. Soy diferente porque en mi gestión como secretaria de Desarrollo Social logramos que nueve millones de mexicanos superaran la pobreza. Mientras, como ya se ha dicho aquí, el Estado de México entregó cuentas muy diferentes. Sí, sí, soy diferente porque he tenido una trayectoria de honestidad y puedo verlos a los ojos. Sí, soy diferente porque vengo de dos gobiernos que no han endeudado ni hipotecado la vida de sus hijos. Soy diferente porque vengo de un proceso democrático de mi partido y no me ungió un presidente de partido como al candidato del PRI cuyo tesorero está prófugo de la justicia, acusado de lavado de dinero. Sí, sí, soy diferente porque qué bueno que ya no rebate con transparencia mexicana como el segundo Estado de mayor corrupción. Soy diferente porque tengo una convicción ciudadana y lo soy porque estoy convencida que este es el camino de las libertades y también de la justicia. Lo soy porque los he escuchado a ustedes. No quiero para sus hijos ni para mis hijas este México que hoy se propone, que logró desplomar la calidad educativa en su Estado. De lugar 11 al 29 en la prueba. Muchas gracias, muchas gracias. Y tiene la palabra Gabriel Cuadre. Bueno, la educación de calidad es en el fondo el instrumento esencial para mejorar el ingreso y asegurar el empleo de las personas, de tus hijos, de ti mismo. Sin educación de calidad no podemos ser productivos para tener mejores niveles de bienestar. Y en este tema, las nuevas tecnologías de la información juegan un papel fundamental. Por eso he propuesto que banda ancha e internet se consideren, inclusive modificando la Constitución, como un nuevo derecho social, el derecho social por excelencia del siglo XXI. Ahora, además, para que esto sea efectivo necesitamos tener maestros de calidad. El gobierno ha abandonado a las escuelas normales, las ha dejado caer en manos de grupos radicales o las ha convertido simplemente en apéndices de la burocracia. Es fundamental crear escuelas normales de alta calidad, que se formen los maestros en escuelas universitarias, que sea tan prestigiado salir de una escuela normal con la carrera magisterial como salir de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Necesitamos darles a las normales autonomía, presupuesto propio, personalidad jurídica. Y desde luego otro tema esencial, la evaluación. La evaluación universal de maestros, de directores, de inspectores, y también la evaluación de los secretarios de Educación Pública, porque no se vale improvisar políticos como secretarios de Educación Pública. Y evaluación por un organismo autónomo, independiente del sindicato e independiente también del gobierno. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra Enrique Peña Nieto. Josefina, perdóname que insista y regrese al tema que no ha podido responder. ¿Por qué no estuvo usted presente en la Cámara de Diputados cuando era su obligación, cobró como si hubiese estado y estuvo ausente siete de cada diez veces que hubo votación en la Cámara de Diputados? Sé que es una pregunta que le incomoda, que evade, que no responde. Los mexicanos queremos una respuesta. Sobre el tema de brecha digital, es claro que México vive ahora otra... Otro tipo de analfabetismo. México, lamentablemente, en el mundo global, es de los países que mayor atraso tiene en el acceso que tiene la población al Internet. Solamente dos de diez familias mexicanas lo pueden hacer. ¿Qué propongo? Primero, mayor inversión en ciencia y tecnología, precisamente para revertir esta condición. Segundo, me he comprometido para llevar computadoras con acceso al Internet a todos los niños de primaria de quinto y sexto, para que los cuatro millones cuatrocientos mil niños realmente puedan conocer de este beneficio del mundo moderno y de la nueva tecnología. Quiero impulsar las creaciones, como lo hicimos en el Estado de México, de redes para innovación y el aprendizaje. Espacios donde el ama de casa o cualquier persona de cualquier oficio pueda conocer el uso del Internet. Son algunas de las acciones a las que me... Muchas gracias. Y continuamos con la contrarréplica de Andrés Manuel López Obrador. Yo sostengo, y esa es la esencia de mi propuesta, que si combatimos la corrupción y hay austeridad, vamos a ahorrar desde el primer año seiscientos mil millones de pesos. Y con ese dinero vamos a impulsar el desarrollo, vamos a crear empleos, vamos a mejorar la educación. Esa es mi propuesta de manera especial. ¿Qué es austeridad? Es terminar con los privilegios de la alta burocracia. El tres por ciento de los que trabajan en el gobierno, los de mero arriba, se dan la gran vida. Mira, los altos funcionarios del gobierno ganan el doble de lo que ganan los altos funcionarios del gobierno de Brasil. Mi propuesta es reducir a la mitad los sueldos de los altos funcionarios públicos. Empezando por dar el ejemplo, voy a predicar con el ejemplo, voy a ganar la mitad de lo que gana el que actualmente ostenta la presidencia de la República. Y vamos a terminar con toda la parafernalia del poder. No van a haber viajes al extranjeros y viáticos y aviones privados, helicópteros privados, para trasladar a políticos y a funcionarios públicos. Muchas gracias. Y continuamos con el último tema que es desarrollo sustentable. El turno ahora es para Josefina Vázquez Mota. El subtema es conservación. Y la pregunta, le quiero recordar que tiene usted dos minutos para responderla, ¿cuál sería su política de subsidios para el campo con criterios de conservación al medio ambiente? Con mucho gusto, Lupita. Quisiera abordar, si me permite, dos temas muy rápidamente. Primero, en materia de educación, no quiero dejar de compartir mis propuestas. Escuelas de tiempo completo para ayudar a los niños a educarse más y mejor. Escuelas donde los niños tengan acceso a la cultura, practiquen deporte y lean libros. Necesitamos seguir impulsando la evaluación de los maestros, capacitándoles de mejor manera. Y aprovecho para saludar a las maestras y maestros de México que están del lado de la calidad de la educación y sé, son la gran mayoría. La alianza por la calidad se tiene que convertir en ley. Porque cada paso que damos hacia atrás en materia de evaluación, estamos condenando la educación de nuestros hijos. En materia de desarrollo sustentable, hay que hacer una revisión profunda de los subsidios. Los subsidios tienen que tener por lo menos tres características. No ser regresivos. Los subsidios tienen que alentar la productividad y tienen que conservar el medio ambiente. Y por cierto, no tengo temor alguno en responder lo que debo contestar. Participé en asistencias en más del 90% en la Cámara de Diputados. Logramos sacar adelante iniciativas. Por ejemplo, hasta mi bancada le firmó a la bancada del PRI en un acto inédito la reforma laboral para ver si se la aprobaban. Si el candidato del PRI tiene algunas otras consideraciones, que las presente ante las instancias correspondientes. Quiero regresar ahora al desarrollo sustentable. Necesitamos y me comprometo a cumplir el mandato de esta ley de cambio climático. A reducir estos gases que dañan sin duda y que están generando el efecto invernadero. Y necesitamos replantear todo el diseño institucional para responder de mejor manera. Muchas gracias. Y para la réplica, Gabriel Cuadri. Adelante. Bueno, la conservación para los políticos realmente no importa, pero es uno de los temas centrales en el campo mexicano. México ha sido deforestado brutalmente durante el siglo XX por las políticas agrarias que destruyeron la mayor parte de los bosques y las selvas del país. Destruimos en el siglo XX el 95% de las selvas tropicales húmedas de México y la mitad de nuestros bosques templados. Esto se ha asociado a la pobreza y en el siglo XX, en los últimos 25 años, a los subsidios que el gobierno otorga. Tenemos un gobierno que está pagándole literalmente a los campesinos por deforestar. Está condicionando los subsidios del PROCAMPO y del PROGAN a que los campesinos abran nuevas tierras al cultivo, que sigan deforestando, que sigan destruyendo por pobreza los bosques y selvas de México. Es increíble sobrevolar el territorio nacional y ver esa destrucción, las quemas, la devastación, sobre todo en el sur y sureste de México. Yo por eso propongo y he insistido desde hace mucho tiempo en la necesidad de cambiar ese esquema de subsidios del PROCAMPO que tiene la Secretaría de Agricultura y que se conviertan en pagos, en contratos a los campesinos más pobres para que conserven la naturaleza, para que restauren los ecosistemas. Y de esta manera podremos estar resolviendo dos problemas. Uno, el de la deforestación y otro, el de la pobreza extrema que se reproduce, como ya lo dije, generación tras generación en el campo mexicano. Muchas gracias. Escuchamos ahora a Enrique Peña Nieto. Creo que el campo mexicano en los últimos años no ha tenido la atención debida y tengamos presente que ahí vive uno de cada cuatro mexicanos. 26 millones de mexicanos viven en el campo y dependen del campo. Yo creo que la política de subsidios debe estar orientada fundamentalmente a dos propósitos que hoy lamentablemente no se tienen. Primero, incrementar la producción agropecuaria, que realmente sean de apoyo, entre ellos el programa PROCAMPO y otros que se abran, para realmente favorecer la producción del campo y apoyar a quienes dependen de esta actividad. Pero también debe tener otra orientación, que es la conservación de nuestro entorno, del respeto a nuestro medio ambiente. En el Estado de México impulsamos el programa de pago por servicios ambientales, que permitió el estímulo y el incentivo a la gente del campo a conservar nuestros bosques, lo que yo denomino nuestras fábricas de agua. Esta es la doble orientación que me parece debe tener la política de subsidios dedicada al campo. Josefina, yo solamente vuelvo a insistir. La información que su página de internet nos da, nos deja saber que usted no asistió a la Cámara de Diputados, que sí cobró como diputada, que sí pasó lista de asistencia como si hubiese estado ahí, pero nos seguimos preguntando a usted, que habla de la verdad, por qué esta condición de deshonestidad. Muchas gracias. Y ahora la participación de Andrés Manuel López Obrador. Cambio verdadero es desarrollo sustentable, cambiar el modelo económico, la política económica que no ha funcionado. Vamos a impulsar el crecimiento de México, vamos a crecer a tasas del 6 por ciento anual para crear un millón doscientos mil empleos cada año, siete millones de empleos en el sexenio. Vamos a levantar a México con producción y con trabajo, vamos a rescatar al campo del abandono en que se encuentra, vamos a lograr la soberanía alimentaria, vamos a apoyar a los pequeños, medianos empresarios, pequeños, medianos comerciantes. Vamos a limpiar a Pemex de corrupción, porque vamos a bajar el precio de los energéticos, vamos a bajar el precio de las gasolinas, del diésel, del gas y de la luz. Vamos a hacer una alianza, gobierno, empresarios, trabajadores, por la producción y el bienestar en nuestro país. Cambio verdadero es terminar con los monopolios, que haya competencia, que no hayan precios exagerados, monopolios protegidos desde arriba, desde lo alto, para que de esta manera los consumidores puedan ahorrar hasta el 10 por ciento de sus ingresos. Cambio verdadero es sacar adelante al país. Muchas gracias. Y cerramos con la contrarréplica de Josefina Vázquez Mota. Con mucho gusto, Lupita. En materia de desarrollo sustentable es mucho más lo que tenemos que hacer. Tenemos que cuidar nuestro mar territorial y también una pesca sustentable. Ha llegado el momento de crear instituciones que reconozcan no solamente lo que nos significa el cambio climático, sino que pueda lograr sensibilizar de mejor manera a todo el proceso educativo del país. Y hablando de educación, quiero también decirlo con firmeza. Ha llegado el momento en que nadie puede tomar como rehén la calidad de la educación del país. Ha llegado el momento de que las maestras y los maestros que están del lado de la evaluación y de la libertad tengan los incentivos y los reconocimientos que sin duda se merecen. Por cierto, no tengo ningún otro argumento más que al cabo de sostener y obedezco a la verdad. Colaboré más del 90% en mis participaciones. Si hay una información diferente, que se presenta en las instancias correspondientes. No acepto una acusación que no tiene este fundamento. Pero quisiera regresar, si me permiten, a las propuestas. Porque cuando las ideas o cuando no hay respuestas concretas, lo que sigue es este tipo de difamación. Convoco a todos a adoptar la Agenda Verde. Y con esa Agenda Verde, darle sustentabilidad y prosperidad a México. Muchas gracias. Y el último subtema de la noche es para el candidato Gabriel Cuadri. El último subtema es energía. Y la pregunta, le quiero recordar que tiene usted dos minutos para responder. ¿Qué papel debe tener el Estado y su rectoría económica en la promoción de energías renovables? Adelante. Bueno, antes de iniciar, me gustaría subrayar el asombro que me causa el que los políticos no contesten las preguntas que se les hacen y que no les interese mayormente el tema de la conservación. Por cierto, en respuesta al candidato López Obrador, quisiera decirle que bajar los precios de la gasolina no solamente es un sinsentido económico, ambiental y en materia de cambio climático. Es un sinsentido social. Hay muchos estudios que demuestran que los subsidios a la gasolina benefician a los más ricos y los pobres realmente salen perjudicados por todo esto. Los subsidios a la gasolina son la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en el país, lo que más provoca estas emisiones de gases de efecto invernadero. Y vale la pena subrayarlo. México gasta más en subsidiar la gasolina que en prácticamente todos los programas y todos los esquemas de gobierno. Gastamos cinco veces más en subsidiar la gasolina que en combatir la pobreza. A mí eso no me parece aceptable. En materia de energía, voy al tema rápidamente. México podría ser una potencia en materia de energía renovable si el Estado tuviera las políticas adecuadas para lograrlo. México tiene condiciones privilegiadas en materia solar, en materia eólica, en materia de geotermia, de minidráulica. Lo que necesitamos son dos cosas. Por un lado, acabar con el monopolio en electricidad. México no se merece un monopolio en el servicio público eléctrico. Requerimos competencia, inversión privada, que haya más empresas, más empresarios, más tecnología, más empleo para ti, para que tengas empleo a través de la generación de electricidad con fuentes renovables. Y también es fundamental dar apoyo a las empresas mexicanas que producen electricidad con fuentes renovables. En vez de dar tantos subsidios a la electricidad, podemos utilizar parte de estos subsidios para pagarle un pequeño sobreprecio a las empresas solares, eólicas y geotérmicas para que hagan de México un país competitivo y sustentable. Muchas gracias. Y para la réplica, Enrique Peña Nieto. Creo que el Estado mexicano debe asumir liderazgo realmente para impulsar el desarrollo de energías renovables. 70% de la energía que México hoy consume viene de energías que no son renovables. Y tenemos que dar un salto cualitativo y cuantitativo en esta materia. El Estado debe ser promotor, particularmente de estimular la participación del sector privado para lograr este objetivo que nos lleve a dos propósitos fundamentales. Generar energía más barata para que a ti te pueda llegar tu recibo de consumo de energía eléctrica de menor tarifa y de menor precio, para que podamos tener acceso a combustibles más económicos. Y segundo objetivo, menos contaminantes. Quiero decirle a Josefina, quien realmente viene hablando e insistiendo en que se hable con la verdad, porque la campaña que viene promoviendo de manera agresiva contra la campaña de un servidor no se sustenta en la verdad. Y la quiero invitar, Josefina, para que personalmente usted y yo vayamos a verificar el cumplimiento de los 608 compromisos que hice en el Estado de México. No se desline de esta campaña que su partido viene haciendo y que usted señala que no es tema suyo, sino de su partido. A señor López Obrador, que habla de... Se me va a acabar el tiempo, Andrés Manuel. Lo dejaré para una segunda ocasión. Muchas gracias. Se terminó el tiempo y tiene la palabra precisamente Andrés Manuel López Obrador. Cambio verdadero es serenar al país con justicia, con trabajo, atendiendo a los jóvenes. Vamos desde los primeros días del gobierno, no, vamos a ir casa por casa incorporando a los jóvenes al trabajo, al estudio. Si no vamos nosotros por los jóvenes, llegan otros y los enganchan. Ese es parte del problema que tenemos de inseguridad y de violencia. Cambio verdadero es pensión para todos los adultos mayores, para personas con capacidades diferentes, es apoyar a madres solteras, es impulsar la construcción de viviendas buenas, no los huevitos que hacen, viviendas que se puedan heredar a los hijos. Cambio verdadero es atención médica, medicamentos gratuitos. Cambio verdadero es mejorar la calidad de la enseñanza, es becas para estudiantes de familias de escasos recursos, becas, como se hace en el Distrito Federal, para todos los estudiantes de preparatoria. Cambio verdadero es que ningún joven se ha rechazado, 100 por ciento de inscripción a todos los jóvenes que quieren estudiar en las universidades públicas. Cambio verdadero es combatir la pobreza, la desigualdad, para frenar la frustración y que no haya estos estallidos de odio y de violencia. Muchas gracias y seguimos con Josefina Vázquez Mota. Muchas gracias. Quiero en primer lugar decir que aprecio mucho la invitación, pero realmente eso es lo que no quiero para México, alguien que pida que se le venga a revisar la tarea. En fin, los hechos hablan por sí mismos. Quiero plantear muy firmemente mi posición respecto a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Quiero que Pemex sea una industria moderna, donde la inversión privada sea complementaria a la pública. Quiero que Pemex sea una industria de todos los mexicanos y que ustedes que me están escuchando, cada mamá, cada joven, cada papá, pueda comprar o adquirir un bono ciudadano y de esa manera ser partícipes de este petróleo y de lo que México requiere. Necesitamos esta coinversión porque para bajar las tarifas hay dos caminos, quebrar la economía del país, o tener más deuda o tener más oferta. Y México debe lograr que CFE y Pemex le den mejores ofertas a todos los ciudadanos. Este es el poder de la gente. Energía eólica, energía solar. Ha llegado el momento de redirigir los subsidios e impulsar a aquellos que quieren energías renovables para justamente apoyar con cierto subsidio al consumo de estas energías. Un Pemex así va a financiar más becas. Un Pemex así va a financiar más infraestructura. Muchas gracias. Y cerramos con la contrarréplica de Gabriel Cuadre. Bueno, a mí me da muchísimo gusto que me copien mis propuestas. Creo que vamos avanzando en esta discusión. Yo les pediría a mis colegas políticos que nos dijeran cómo van a hacer las cosas, porque todos prometen muchas cosas muy bonitas y no nos explican los instrumentos de política para lograrlo. En materia de energía, ¿qué es el tema? ¿Qué es lo que nos han preguntado hoy? Yo quisiera responder. México puede ser una potencia en energía solar. Yo propongo que una buena parte de los subsidios que se utilizan hoy en día para, digamos, derrochar electricidad se usen para entregar con financiamiento a fondo perdido a un millón de hogares mexicanos cada año sistemas solares fotovoltaicos que permitan bajarles, bajarte a ti la cuenta eléctrica en un 80 o 90 por ciento. Y se puede. ¿Por qué? Porque esto costaría cada año una tercera parte de lo que el gobierno hoy destina a subsidiar la electricidad. Y un tema muy rápido que tocó el candidato López Obrador. Vivienda. Estoy de acuerdo con él en este sentido. La política de vivienda ha sido un fracaso. Ha promovido el caos urbano en el país. Ha destruido a las ciudades de México. Ha generado esta, digamos, suburbanización de las ciudades. Les ha quitado contenido. Hace que la gente viva a horas y horas de su trabajo y de su empleo. Que tú pases horas en el camión, horas en el coche para poder trabajar o educarte. Es fundamental cambiar esta política de vivienda y tener en México, que es un país urbano, una sólida política de ciudades y de vivienda. Muchas gracias. Y ahora los candidatos dispondrán de un minuto y medio para finalizar su participación en este debate. Quien lo hace primero es Josefina Vázquez Mota. Adelante. Gracias. Gracias. En este México de oportunidades, todos podemos ser exitosos. Hay un México para los niños y los jóvenes. Un México para las mujeres y los hombres. Un México para quienes viven dentro de nuestro país y fuera del mismo. Hay un México para quienes tienen alguna discapacidad. Hoy, después de este debate, nos conoces mejor. Sabes quiénes somos, qué proponemos y, sobre todo, qué representamos. Yo, mirándote a los ojos, te he dicho por qué soy diferente. Este primero de julio, con tu voto, decidirás, si quieres que continúe la paz, la paz, el cumplimiento de la ley y, por supuesto, la estabilidad. Esta paz que solamente se logra reconociendo y enfrentando al crimen organizado. Esta paz que se logra en el fortalecimiento de la cultura. Esta paz que se logra con más becas para los jóvenes. Esta paz que se logra cuando vuelve a crecer la economía y estamos listos para que esto suceda. Tienes que elegir entre este México o el México de corrupción y de atraso. Si eres joven, tal vez no conozcas esta historia. Pregúntale a tus padres. Yo quiero para tus hijos y mis hijas solamente el mejor país. Te invito este primero de julio a hacer este México posible, este México posible. Muchas gracias. Y ahora lo hará Gabriel Cuadri. Tiene usted el turno. Adelante. En este debate ha quedado muy claro quiénes son y cómo son los políticos de siempre. Por eso los ciudadanos hemos estado hartos de ellos. Los ciudadanos mexicanos exigimos un México próspero, que sea un país desarrollado. Exigimos educación de calidad, exigimos seguridad ciudadana y también exigimos sustentabilidad ambiental para el desarrollo. Por eso quiero ser presidente de México. Este primero de julio debes votar con valentía, debes votar con libertad. Debes decirles a los políticos que sin ti no son nada, que no son nadie sin tu voto. Este primero de julio tenemos la oportunidad de elegir a un ciudadano como presidente de la República. Capaz, competente, preparado, transparente y honesto. Puedes quejarte todo el tiempo, ser indiferente, tener muchos seguidores en Twitter o muchos amigos en Facebook. Pero si no ejerces el poder de voto, no podemos cambiar las cosas. Te sumo a que con el poder de tu voto les hagamos saber a los políticos de siempre que estamos hartos de ellos. Este primero de julio, de ciudadano a ciudadano, te invito a votar por mí, por Gabriel Cuadri, por Nueva Alianza, para poder llevar a cabo esta revolución que necesita México, estas profundas reformas estructurales que nos puedan llevar a ser un país próspero, moderno, seguro y con desarrollo sustentable y educación de calidad. Muchas gracias. Y escuchemos a Enrique Peña Nieto. Muchas gracias. Josefina, si no quiere usted revisar la tarea, no la califique, porque los mexiquenses ya lo hicieron. Pero hicieron que mi partido ganara con el 65% de la votación al término de mi gestión. Déjeme decirle a los mexicanos que el próximo primero de julio estará en sus manos decidir el destino de nuestro país. No sólo de los próximos seis años, sino de los años posteriores. Por eso, en este debate, no obstante la limitación de tiempo, me he comprometido a temas que son fundamentales. Primero, el de reajustar la estrategia para darle seguridad a los mexicanos. Segundo, combatir la pobreza a fondo, para que realmente a través de un sistema de seguridad social universal, el beneficio de la seguridad social llegue a todos los mexicanos. Con acceso a la salud, con pensión para el retiro, con seguro de desempleo. Tercero, ampliar la cobertura educativa del país, para que llegue el nivel preparatoria a todos los jóvenes de México y que un millón y medio más de jóvenes puedan tener acceso a la universidad. También me he comprometido para impulsar de manera decidida el crecimiento económico, para generar más y mejores empleos. México lo demanda, México lo necesita. Tengo la experiencia y tengo la energía para realmente darle impulso al cambio que México necesita. Te pido tu confianza para poder hacer realidad estos compromisos. Muchas gracias. Y para terminar, Andrés Manuel López Obrador, adelante. Amigas, amigos, conozco todos los municipios de México y he recogido los sentimientos de la gente. Tengo experiencia, sé lo que se necesita llevar a cabo para lograr el renacimiento de nuestro país. Vamos a transformar a México. Les invito a eso. Vamos a utilizar al sector energético como palanca del desarrollo. Quiero decirles que sé cómo vamos a bajar el precio de los combustibles. Es sencillo. Vamos a terminar con la corrupción en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad. Los subsidios se quedan siempre en unas cuantas manos. Esto se va a terminar. Me comprometo a que cada dos años me voy a someter a una consulta para que los ciudadanos decidan si quieren que yo siga o no como presidente de la República. Me estoy rodeando de lo mejor que hay en México, mujeres y hombres. Juan Ramón de la Fuente va a ser secretario de Educación. Vamos a que Marcelo Ebrard sea secretario de Gobernación. El ingeniero Cárdenas lo he invitado para que sea director de Pemex. Ofrezco mi honestidad, ofrezco mis sentimientos, ofrezco mi corazón. El cambio verdadero está en tus manos. Muchas gracias. Gracias a todos por su participación. Y de esta manera el Instituto Federal Electoral ha llevado a cabo el primer debate entre la candidata y los candidatos a la presidencia de la República de este proceso electoral 2012. Por su participación, muchas gracias. Y por supuesto recordarles que el segundo debate es el próximo 10 de junio. Que todos la pasen muy bien. Muy buenas noches.